Y con más fuerza, el Acer Ávila y sus diamantes del norte. Pomahuaca es uno de los 12 distritos de la provincia de Jaén en el departamento de Cajamarca. Gracias al esfuerzo de sus ciudadanos y de los alcaldes que han hecho gestión en esta ciudad, Pomahuaca se ha convertido en un pueblo con opciones turísticas de gran atractivo. Acompáñenos en esta apasionante aventura por... Las Cataratas de Pomahuaca. Nuestro viaje inicia el 27 de enero, cuando el equipo de prensa del programa en directo parte de Lima aproximadamente a las 8 de la noche, rumbo al distrito de Pomahuaca. Así partimos, llegando primero a Chiclayo, al promediar las 10 de la mañana del día lunes 28 de enero. Luego de un breve desayuno en esta ciudad, nos enrumbamos camino a nuestro destino, Pomahuaca. Llegamos aproximadamente a las 3 de la tarde al cruce conocido como Las Juntas. Inmediatamente nos atrevimos a visitar y conocer la catarata más pequeña, llamada Juanita. En estos momentos que hemos llegado ya nos hemos equipado y estamos listos para conocer y trepar la primera catarata en esta parte de Pomahuaca. Y si ustedes escuchan los truenos fuertes, estaremos el día de hoy, mañana y pasado, grabando para nuestro programa en directo. Les informo para ustedes, Miguel Anaya, con la cámara de Mauri Torres Tomateo. Y si la cámara me acompaña, comiendo este hermoso y rico zapote, vamos a la parte a trepar, la primera catarata en Pomahuaca. ¡Nos vamos! Antes tuvimos que cruzar el río Huancabamba, con un transporte denominado por los pobladores como Guaro. No importa, no es que me quejo, sino que en verdad te quise. No importa, pero ahí te dejo. Llevamos a Pomahuaca. Estamos subiendo a la catarata, a la primera catarata de Pomahuaca. Amigos, ya nos encontramos después de haber hecho una larga caminata desde la entrada de Pomahuaca, nos encontramos en la catarata denominada Juanita. Ahora, en este momento, nos procedemos a probar el agua de la catarata Juanita. ¡Nos vamos! Con tus caprichitos te fuiste, y no sé dónde estarás. Con tus caprichitos te fuiste, y no sé dónde estarás. Luego de esta gran aventura, ya por la noche, visitamos la feria en la Plaza de Armas. ¿Cuánto recuerdo dejaste? El martes 29, al amanecer, a las 5 y 15 de la mañana, salimos de Pomahuaca dispuestos a trepar nuevamente los sapos. El objetivo, llegar a la catarata Ninamacha, y la imponente catarata llamada Ninabamba. Nos encontramos en el segundo día, en esta parte del distrito de Pomahuaca, porque el día de hoy vamos a recorrer nuevamente a la segunda y a la primera catarata de esta parte de este distrito. No vamos, son las 5 y 15 de la mañana, y con todo el equipo de prensa, vamos a trepar a la primera y la segunda catarata en el distrito de Pomahuaca. ¡Nos vamos! Antes, tuvimos una parada en el cacerío Limón Pampa, donde fuimos recibidos por la familia Cervera Huamán y Cervera Reyes. Aquí desayunamos un rico potaje de la zona, y aprovechamos para conocer más a la familia Cervera. En estos momentos voy a conversar con la familia Cervera Huamán. Tu nombre, por favor, para Cablemás, Perú, Canal 3. Víctor. Víctor, ¿qué le dices a todo el Perú? Bueno, agradecer a los amigos del programa en directo por haber venido a visitar acá a nuestro cacerío de Limón Pampa y de paso conocer también las cataratas de Ninamasha y el Chorro, la cataratas de El Chorro, que es un lugar muy turístico de nuestro distrito. En primer lugar, quisiera saludar a los amigos del programa en directo de Canal 3, Cablemás y bienvenidos a Limón Pampa para seguir caminando y llegar a conocer las cataratas de Ninamasha. Mi nombre es César Rolando Cervera Huamán. Bienvenidos a todo el equipo periodístico del programa en directo Cablemás. Bienvenidos a conocer todos los lugares turísticos de esta zona del cacerío de Limón Pampa. Gracias Miguelito y un agradecimiento a Canal 3 desde Lima en directo han venido acá a acompañarnos. Profundamente agradecido por la oportunidad que nos dan ustedes de llevar este circuito turístico a todo el Perú, a todo el mundo. Estoy seguro que ustedes como los televidentes van a estar satisfechos. Gracias una vez más a Cablemás por esta oportunidad y bienvenidos a las cataratas de Ninamasha y El Chorro. Nosotros seguimos avanzando con todo el equipo de prensa para conocer la catarata Ninabamba. ¡Nos vamos! Luego, enrumbamos camino a nuestro objetivo. Casi cuatro horas de caminata machete en mano. Nuestros guías eran nuestra vital fortaleza y nuestra apasionada profesión, la fuerza para llegar a la meta. Nos encontramos desde esta parte de Limón Pampa. Estamos trepando toda la quebrada hasta llegar a la segunda catarata llamada Ninabamba. Con todo el equipo de prensa, con Mauri Torres, con nuestro guía, con Raúl, con todos ellos estamos trepando con la familia Cervera para poder hacer este reportaje en exclusiva para el programa en directo. ¡Vamos Miguel! ¡Vamos! ¡P'alante, p'alante! ¡Seguimos trepando! ¡Un saludo para todo el Perú! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mauri, nuestro camarógrafo también. ¡Un saludo para todo el Perú, Mauri! ¡P'alante! ¡P'alante! ¡Hasta la punta! Raúl Poma, ¡un saludo para todo el Perú! ¡Un saludo a mi familia y para todos los televidentes de Canal 3! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡A la segunda catarata! ¡No puede haber venido! Estamos llegando a esta parte. Todavía nos faltan tres kilómetros, pero sí se puede, Mauri. ¡Un saludo para todos nuestros televidentes en Lima y en todo el Perú! ¡Seguimos avanzando! Amigos televidentes, nos encontramos después de haber caminado por espacios de casi cinco horas desde Tomaguaca, ya nos encontramos a solamente cinco minutos de la segunda catarata imponente en esta parte de la cordillera, llamado Nina Maya. Estoy con Raúl, con Mauri, con todo el equipo de prensa del programa en directo, comentando el turismo en esta parte, en esta hermosa biodiversidad, en este paraíso llamado Nina Maya. ¡Nos vamos con Raúl y con todo el equipo de prensa hasta llegar al velo de Nina Maya! Hasta que por fin, al promediar la una de la tarde, pudimos contemplar el hermoso velo de Nina Maya. Llegamos amigos, avance la cámara, con la cámara de Raúl Poma Pereira, esto es Nina Maya, esta es la catarata. ¡Qué hermosa! ¡Vamos! Mira amigo periodista, aproximadamente según tengo conocimiento desde la compra del fundo, conocemos nosotros esto a partir del año 1962-64, en los tiempos de esta compra que realizó mi padre con mis fríos. Mira, quisiera hacer una invitación especial a los diferentes amigos turistas del Perú y del extranjero, y también al nuevo tiempo, ojalá se realice un proyecto de turismo a través de la Municipalidad Social de Pumahuaca, y por qué no decirlo de la Municipalidad Provincial de Jaén, a la provincia a la cual pertenecemos nosotros. Y después de dos horas, finalmente llegamos a la segunda catarata, la hermosa e imponente Nina Bamba. Impresionante. Es una de las cataratas de Pumahuaca. Acabamos de bajar de las dos cataratas inmensas, y ahora con estos truenos que avizoran la lluvia que se viene, igual seguimos trabajando y ahora nos vamos a Taya, a un pueblo altoandino, donde todavía hay personas que hablan todavía la lengua originaria. ¡Nos vamos a Taya! Luego, bajamos hasta la quebrada de Limón Pampa, donde nos esperaba la camioneta para que nos lleve al centro poblado de Taya, ubicado a 2.066 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Jaén, región Cajamarca, un pueblo conservador de sus costumbres ancestrales. Aquí aprovechamos para hablar con el exalcalde, César Cervera Noriega. A lo largo y ancho de este distrito tenemos en varios lugares cataratas, en El Chorro, en Tambío, en Sondor, tenemos también Indatambo, Cañariaco, y el turismo en Pumahuaca es importante. Los felicito a ustedes de verdad que hayan venido, estoy agradecido con su presencia, estoy seguro que esto, a lo largo y ancho del Perú y en el mundo, se va a vender la imagen de Pumahuaca, porque Cajamarca es rico, Caen es rico, y Pumahuaca también. Bueno, en realidad, yo quiero mucho a mi pueblo, amo a mi pueblo. Nací en un caserío larinal, donde vi la luz por primera vez, y desde antes que sea alcalde, antes que sea regidor, yo he aportado mucho para mi pueblo, y seguiré trabajando por mi pueblo, por mis paisanos, por mis hermanos, por mis primos, por mis padres, porque Roberto Cervera es una persona humilde y de buen corazón, es de trabajo y es de gestión también. Por la noche, a las 9 y 20 aproximadamente, nos dirigimos al Coliseo Cerrado Valdelomar Ramos de Pumahuaca, donde fuimos recibidos por el alcalde, el arquitecto Jonathan Herrera Salgado. Al día siguiente, pudimos comprobar la impresionante fe católica en Pumahuaca. Gracias, Miguelito, por esta oportunidad y bienvenidos una vez más a Pumahuaca. Es un pueblo acogedor, un pueblo que se tiende los brazos a todo aquel visitante que quiera conocer. Es, como tú lo has dicho, es un paraíso. Los primeros pobladores se remontan a esa época, se empezó con uno de los más antiguos que ya habéis fallecido, el señor Fidel Núñez Cervera, que fue alcalde durante 20 años en este pueblo. Luego están mis abuelos, Simeon Cervera, mi padre que fue fundador, creador de las primeras escuelas en este pueblo, preocupado por la educación de sus hijos, con la ayuda, lógicamente, de los políticos. Pero realmente sí somos una familia que ha hecho historia, que ha logrado crear este pueblo, que ha dado educación y que seguimos aportando en la medida de nuestras posibilidades para lograr que el pueblo nos siga desarrollando. ¿Qué le dices a todo el Perú en este reportaje, Freddy? Los invitamos a que visitemos Pumahuaca, que es un pueblo acogedor, fraterno, aquí encuentran la mejor comida, el cuy, el cabrito, el churumbo y, como vuelvo a repetirles, las mejores cataratas que están en esta zona del nororigo. En plena procesión pudimos conversar con el alcalde de la actual gestión, 2019-2022, el arquitecto Jonathan Herrera Salgado, que tiene como lema, por un gobierno responsable para todos. Directo, el departamento de Pumahuaca con el alcalde de esta comuna. En realidad, en esta festividad tan importante, señor alcalde, para todo el Perú, para Lima, para Pumahuaca, ¿cuáles serían sus primeras impresiones? Canal 3, ¿a qué más? Bien, y agradecerles por esta intención de llegar a Pumahuaca y hacer notar que es un distinto muy caluroso, con buena aceptación para los visitantes y, pues, que a través de este medio, a través del HLV o Canal 3, pues, invitarlos a todos. Todos somos peruanos y invitarlos para la próxima feria patronal Pumahuaca, como usted mismo ve. Es una feria muy interesante y gente muy acogedora que está prestos a recibirlos con la mayor de las intenciones y hacer conocer que Pumahuaca es también del Perú con muchos atractivos turísticos. Tiene muchos atractivos turísticos, entre ellos, las cataratas silenitas y las ciudades en un paraíso escondido, como el de Pumahuaca. ¿Qué le diría a todo el Perú, a los visitantes, que pueda venir a la vida, por favor? Estamos ya, bueno, nuestro primer trabajo es a través de ustedes ya. Como usted mismo ha visitado, ha sido partícipe de este recurso natural que estamos con muchas intenciones disfrutando. Este año ya tenemos que elaborar un plan de intervención de una ruta turística. Tenemos un completo turístico para las soaldas de estas cataratas, que es un heraldas de la ciudad casi de Caral, inclusive, por estudios de los japoneses, como es Yamamoto, que se vuelve a Yamamoto. Y ahí viene haciendo trabajo ya hace 15 años, más, 20 años, pero hoy con el respaldo de la municipalidad se va a hacer más motorio, porque ya tenemos que explotarlo y darlo con lo que va a ser al mundo. Caminando tiene las cataratas, un caserío sacano que hasta allá tiene cultura viva, cultura milenaria, trajes típicos y nuestro idioma que ya se está perdiendo, que es el ketchup. Y terminaríamos con una ruta de la noche que nocturna, que es hasta la vez de la cultura fotórica de Huachamaní. Entonces, como vemos, Oaxaca tiene algo que ofrece dentro de la cadena del circuito político norte y más adultos, con vías de comunicación y a tantas cercanas, debemos tener un aeropuerto en nuestra capital de provincia, que es el Paén. Definitivamente, Oaxaca, un paraíso escondido en la provincia del Paén, en la región Cajamarca, un distrito hospitalario con un alcalde trabajador que viene haciendo bien las cosas. También conocimos al encargado de la comisaría de Pumahuaca, el superior Saavedra. Con relación a la seguridad ciudadana, está garantizada la visita de todos los pobladores de acá, de este distrito, porque estamos acá con personal suficiente que a medida de apoyo también por esta investiduridad nos apoya al distrito de Pumaray y a la provincia del Paén. Se envían efectivos para quedar bien con toda la ciudad. Recorrimos también las hermosas calles de Pumahuaca y fuimos hasta el Mirador, construido en la gestión del exalcalde don César Roberto Cervera Noriega. Si usted está de visita por aquí, no deje de subir a este hermoso mirador. Y ya que estábamos en la plaza, fuimos a conocer un poco más el mercado de artesanías. Coméntenos cómo está hecho este sombrero. Está hecho, su material es paja palma. Y esta paja palma viene de... es una planta que viene de Ecuador, del hermano país Ecuador. Y usted es natural de... Chota. De Chota Cajamaca. ¿Cuánto está costando estos hermosos sombreros? Tenemos sombreros de diferentes precios. Tenemos de más o menos precios de 100 soles hasta de 2.000 soles tengo por el momento. Y Cañaris. Cañaris pertenece a... Alambayeque. Usas este atuendo originario que... ¿Por qué? De igual a que usas de cañaris pertenece. Tienes que llamar. De arroz. De cañaris. De cañaris. Tradicional. Tradicional. Sí. Y está consistido en esta falda que usas. ¿De qué está hecha? De lana de ovejas. De lana de ovejas. Y el atuendo, la blusa que tienes. Este es mi corte que buscamos en el fondo. Y tiene una peculiaridad en cuanto a los colores, ¿no? Sí. 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 También, por la tarde, vivimos un candente partido de fútbol entre la selección de pomaguaqueños, Colonia de Lima, con la selección de Chiclayo, donde esta última se impuso por gol de penal. es el fútbol, señores. Acá se ganan muy bien. ganamos jugando bien. Lo importante es que el deporte confraterniza y une a todo un pueblo. Exactamente. El deporte se trata de jugarlo bien, nada de peleas. Se trata de unir a la gente de un solo pueblo y eso hemos hecho. Hemos jugado bien, hemos acabado tranquilos y gracias, señor, por todo. Felicitaciones. Muchas gracias. Salud para la gente, Javier. Salud para la gente de Chiclayo, para los vecinos de Chiclayo. Para nosotros es una alegría haber participado acá en el campo deportivo de nuestra localidad de pomaguaque, el lugar donde hemos nacido todos y creo que merecidamente hemos triunfado en esta tarde porque hemos jugado mejor y eso lo hemos demostrado en todo momento. Sobre todo cuando el deporte une a las regiones y a los pueblos. Claro, es así. Aquí, por ejemplo, en Pomaguaca siempre se identifica por la parte deportiva y de manera muy especial son las colonias que juegan el día central de esta Feria Patronal en honor a San Martín de Turc que es el patrón de nuestra localidad de pomaguaque. Tu mensaje y tu palabra final es para todo el Perú. Para Chiclayo, nuestro agradecimiento infinito a la hinchada, a los deportistas, a los jugadores por haber triunfado esta tarde en nuestra Feria Patronal. Muchas gracias. Esta es una tradición. El partido Lima-Chiclayo son dos asesores que año a año vienen disfrutando de este partido. Yo soy residente del caserío Chichagua. Soy de Pomaguaca. muy orgulloso de celebrar esta Feria Patronal y lo más importante es tener la presencia de ustedes que están haciendo un gran trabajo para poner en valor todas nuestras riquezas culturales. que aprovechan para estar con la familia que de hecho no todo el tiempo la ven y es un gran trabajo para estar conmigo. Muchos de ellos están en el tiempo y luego regresan por acá. Disfrutando, disfrutando de la familia, de los amigos que a veces se pueden ver en línea y acá estamos contentos. y bienvenidos a ustedes que espero que vengan el otro año también. Aparte de jóvenes alegres y grandes deportistas, Pomaguaca también tiene jóvenes profesionales con los cuales conversamos. Bueno, primero un saludo a todo el pueblo peruano, a mi lindo pueblo de Pomaguaca, darles buenos días y decirles que bienvenidos a Pomaguaca, tierra próspera, tierra de gente guerrera, gente emprendedora. Cuando gusten, Pomaguaca está esperando a los amigos. Tenemos también circuitos que desarrollan lo que son canotajes en los ríos, también circuitos de bicicleta, de motos, Pomaguaca, y de verdad que sí, ha sido muy bonito el estar acá, compartir con la gente de acá, haberte conocido a ti, Miguel, a todos ustedes. Y ha sido una muy bonita experiencia, la cual, son esas cosas bonitas de la vida. Que marcan la vida. Les doy este mensaje, les puedo decir que vengan a Pomaguaca, vengan a ver los diferentes atractivos turísticos que tiene, como tiene el chorro, tiene aquí el morro, la plazuela, y entre otras cosas más que tiene aquí Pomaguaca, que es un distrito muy, muy bonito, los invito a que vengan. Y como broche de oro, por la noche asistimos a la fiesta central en honor al patrón San Martín de Tours. Esta fiesta patronal se desarrolla todos los años del 26 al 31 de enero. Aquí se presentaron dos grupos reconocidos, Orquesta La Única y Sonido 2000 de Tarapoto. Los días habían pasado y era momento de irnos, pero siempre recordaremos a Pomaguaca, un distrito de gente amable y muy hospitalaria y de bellas mujeres. Gracias a la familia Cervera, gracias señor alcalde, gracias Pomaguaca. Me siento muy feliz de haber estado en esta tierra hermosa, en este paraíso escondido Pomaguaca. Gracias a sus autoridades por habernos recibido, al alcalde Jonathan y a todos quienes han hecho posible este hermoso reportaje que hemos grabado. Gracias Pomaguaca. Finalmente, nuestro director periodístico, Miguel Anaya Belverde y todo el equipo de En Directo, retornamos a Lima muy contentos de haber conocido este paraíso escondido, con el deseo de seguir visitando y recorriendo nuestro lindo Perú para impulsar el turismo desde nuestro programa En Directo. Este video reportaje está dedicado al hermoso distrito de Pomaguaca, tierra noble y hospitalaria. Especial agradecimiento al señor alcalde, arquitecto Jonathan Herrera Salgado, gestión 2019-2022, por un gobierno responsable para todos. No importa, no es que me quejo, sino que en verdad te quise, no importa, pero ahí te dejo, el amor que tú me diste. No importa, no importa, no importa, el amor que tú me diste. lo que tú me diste.